Casi llegamos, ¿a cuánto estamos? Estamos en colombia, ¿está bien? No, como pueden que sí, come. Hemos llegado a las aguas termales. Necesito ir al baño. Es mi primera vez en aguas termales. La mía también. La mía también. Emocionante. 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 Bienvenidos al vlog. ¿Estás hermosales? Hola. Como podrán haber visto, fuimos a las aguas termales y luego a estas dos les picó el que le irá a Mazamitla. Porque está solo a media hora, entonces allá vamos para estar solo a media hora y ya luego regresar más. Va a ser mi primera vez en Mazamitla. Yo nunca he ido, así que a ver qué tal nos va. ¡Bua! Comida. 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 Alán, alán. ¡Wow! Cafecito, todos. ¡Cheers! ¡Cheers! Juanjo con prepara. ¡Cheers! para de viaje que hemos llegado y estamos en la casa estoy cansada de ser tan buena copiloto y él el que manejo dice que está cansado si es lo más fácil del mundo sí sí 3 y y y